Bueno, muy bien, un saludo para todos. Vamos a ver las oportunidades de inversión que hay para esta semana. Estamos hoy 8 de octubre, lunes. Vamos a revisar. Primero lo que hacemos es mirar el calendario económico. Aquí lo tenemos. Vamos a colocar los filtros, las noticias que hay para esta semana. Aquí filtraditas para que nos quede más efectivo. Y tenemos para el miércoles Producto Interior Bruto de Inglaterra. Y el jueves informo en la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. A ver qué dice Mario Draghi sobre la nueva política monetaria en la Unión Europea. Y el IPC de Alimentación y Energía también para el jueves. Vemos que las noticias de alto impacto están pocas. Entonces vamos a mostrar aquí de nuevo los filtros y ya colocamos todas las noticias. Lo que vamos a hacer en este momento es mirar para el día de hoy. No había nada. Miren que el martes está todo muy normal. Esas emisiones de bonos, confianza del consumidor y todo eso. Se mueve bien. Son noticias interesantes. Pero nada que nos vaya a afectar nuestros sistemas de trading. Ya la semana pasada fue la CNFP que movieron bastante el mercado. Entonces ya la semana está todo un poco más tranquilo. Entonces no hay preocupaciones sobre las noticias. Vamos directamente a los gráficos. Nosotros acá tenemos... Voy a arrastrar acá la ventana. Tenemos en los marcos de tiempo diario euro dólar. Lo vemos con ganas de volver a buscar esa zona que tenía anteriormente. Vamos a ver si finalmente vuelve de aquí. Y voy a trazar de nuevo el Fibonacci. El Fibonacci creo que borré una línea que no tenía que borrar. Listo. Perfecto. Voy a trazar aquí el Fibonacci. El precio respeto a la línea de atrás. Si nosotros venimos y trazamos esto, todavía le falta por llegar acá a este nivel de nuevo. Yo... ¿Qué veo de momento? De momento veo... Un movimiento que no ha podido superar este precio mínimo. Todavía nos encontramos en esa zona importante. Ha venido el volumen intentando subir. Mire que la caída no tuvo tanto volumen. Las subidas han tenido más volumen. Por lo cual pensamos que todavía este activo tiene posibilidades de seguir subiendo. Vamos a ver qué sucede. Libra dólar viene con bastante fuerza al alza. Respetando la línea de tendencia que tiene de más atrás. Vamos a ver si puede continuar. La idea es que esto pueda continuar al alza. El dólar perdió fuerza con la noticia. El dólar yen tuvimos una muy buena venta de la semana pasada. Si nosotros vemos el dólar yen en el marco de tiempo semanal. Lo vemos que está saliendo por encima del precio máximo. Y pues la idea es que él pueda venir de nuevo, rebotar aquí en esta línea de tendencia que tenemos trazada desde bien atrás. Rebotar ahí y seguir su movimiento al alza. La idea es que él pueda seguir con su movimiento al alza. Vamos a ver si esta semana ya termina de caer hasta acá. Lo que esperamos. Nosotros realizamos ventas acá arriba. Hay que armonizar en Instagram. La idea es que esto pueda caer, venir rebotar aquí. Y aquí ya seguir subiendo los movimientos más grandes. El dólar franco lo tenemos en ventas. Ahí está el precio cayendo lentamente. La idea es que esto pueda desde acá arriba seguir cayendo. Y tiene una caída bastante grande. Vamos a ver, aprovechar qué puede pasar ahí. Lo tenemos claro. El precio puede venir a caer. Entonces para que estén pendientes ya de rechazos aquí de tres días completos. La idea es que caiga. Australiano dólar lo vemos en el marco de tiempo diario. Pudo superar una línea de tendencia que traía desde muy atrás. Creo que en el marco de tiempo semanal se veía. La pudo superar. Vamos a ver si en el marco de tiempo diario vuelve y busca la zona anterior de ruptura. Estamos hablando de esta línea de tendencia que hay aquí. La idea es que la venga y la respete de nuevo y el precio comience a caer. De momento si nosotros trazáramos un Fibonacci desde el punto más alto que es este hasta el punto más bajo. Vamos mirando que el precio podría venir a retornar a esta zona relevante que tenemos acá arriba. Y aquí ya puede seguir cayendo. Por ahora favorece compras. Pero yo solamente compraría cuando el precio reventara esto. La idea es que el venga, suba, pueda llevar hasta acá. Pueda reventar esta zona superior que no la puede reventar. Y ahí ya el precio podría empezar a subir con un primer pullback. Si nosotros colocamos los volúmenes para ver cómo se ha venido comportando este precio. Pues vemos que claramente el volumen en esta caída fue bastante grande. Y ahorita viene tomando un poquito de fuerza. Sin embargo vemos que los volúmenes están en las caídas han sido fuertes. Y en las subidas han venido ganando. Pero vamos a ver si hay volumen aquí climático que pueda reventar este espacio. En caso de que lo rompa con buen volumen. Entonces nosotros ya podemos definir que el precio va a empezar a subir. Por lo pronto seguimos bajistas. En los delandes dólar creo que estamos en la misma situación. El precio lo veíamos en el diario. Tratando de buscar un hombro cabeza a hombro. Invertido. No lo hizo. Voy a quitar acá estos niveles de Fibonacci anteriores que teníamos que ya no funcionan. Yo pensé que el precio iba a volver ahí. No devolvió. Iba con demasiada fuerza. Sin embargo pues no tomamos posiciones porque no hubo ahí movimiento. Vamos a ver si finalmente se puede devolver de aquí. El precio en algún momento tiene que retornar. Yo lo que veo es que por ahora sigue cayendo. Sigue cayendo. Lleva mucha fuerza. En los delandes dólar viene perdiendo volumen. Sin embargo miren que cuando el precio arranca con fuerza el marca buen volumen. Esos volúmenes climáticos son los que tenemos que buscar nosotros. De momento no tiene volumen para ningún lado. Y la caída ha venido perdiendo fuerza. Pese a que cae, 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 cae. Ha venido perdiendo fuerza. Necesitamos un movimiento fuerte al alza. Para ya poder nosotros concluir que el precio va a empezar a subir. Y tomar posiciones en compra. Por ahora no hay nada. Y el USCAD después de toda la subida bastante fuerte que tuvo. Más o menos llegó a donde nosotros dijimos. Subió un poquito más. Está bien. Vino a trabajar con la línea de tendencia que traía anteriormente. Y aquí están las caídas bastante fuertes. La idea del USCAD es que pueda continuar cayendo. Sin embargo veo que el volumen no está muy fuerte en esta caída. Miren que en la última subida el volumen sí fue bastante fuerte. Las subidas han tenido volúmenes bastante fuertes. Ya esa última no tuvo tanto. Sí, porque ya estaba llegando de arriba. Y precisamente empieza a caer. Pero esta caída. Esta caída no tiene mucho volumen. Solamente se alcanza a empatar con la anterior. O sea que de momento esperar a ver qué sucede en el USCAD. Yo pensaría que puede seguir cayendo. Miren cómo está cerrando la vela diaria. La vela diaria con martillo potente. Yo creería que puede seguir cayendo. Vamos a ver qué puede suceder al final de la semana. Y el oro cayendo finalmente desde donde le teníamos la flecha. Donde dijimos que iba a caer. Ahí cayó. Y el precio vuelve a llegar otra vez a la zona inferior. Y ver ahí qué sucede. Yo por lo pronto lo veo muy bajista. Al oro todavía. Si el oro sigue cayendo. Esto seguiría cayendo con mucha fuerza. En el marco de tiempo semanal. Tiene mucho espacio para caer donde llegue a caer. Entonces vamos a ver qué sucede. Yo esperaría movimientos bajistas aquí. Entonces ahí están los ocho pared majors. Que son los que nosotros más trabajamos. Ya saben que si tienen alguna pregunta. O algún otro par. Nos pueden poner aquí en los comentarios. Y nosotros inmediatamente vamos a empezar a responder. Ok. Entonces ahí están las oportunidades de inversión. Para esta semana del 8 de octubre. Y entonces ahí nos vemos. Bueno. Chao. Chao.